¿Qué es la memoria inconsciente? No se retuvo. Ruinas económicas, que hubiera, etc. Ella tiene la misma información. Está recreando la misma pauta. Siempre paga, además, tiene una pauta, que es que siempre paga todo, a su familia y a amigos, porque intenta comprar amor con dinero, algo que también es muy normal. Yo pago todo para que la gente me acepte, como siempre estamos, para que nos quieran. Es como yo no me sé querer. Entonces, necesito que me quieran los demás. Y voy a hacer todo lo necesario para que me quieran. Pago todo, agrado, no pongo límites. Estas cosas, ¿no? Tengo una pareja que me amarga y seguramente tú a él también. Vamos, seguro. Pero tampoco haces nada. Siempre la atención fuera, nunca la atención dentro, ¿no? Bueno, seguimos. Hemos dicho que es una persona, Victoria, lo he leído, que no siente ni gran alegría ni gran tristeza. Está siempre como muy neutra. Y podemos decir, ¡ay, qué controlada, qué controlada! No. Que equilibrada, mejor, sería la palabra. Realmente, lo que pasa es que controla sus emociones. El subconsciente me ha delatado. Por eso he dicho controlada. No las quiere sentir. Si tú quieres sentir de verdad la alegría, la alegría y la tristeza están en la misma caja. Para sentir de verdad la alegría, tienes que pasar por el dolor. Y ver lo natural. Las emociones son naturales, están bien. No son buenas ni malas. Son adaptativas o desadaptativas. Lo que pasa es que si tú no eres capaz de sentir el dolor, la alegría tampoco. Y ella no quiere conectar con sus emociones. Por eso no le gusta estar sola. Porque cuando estás sola, te das cuenta de muchas cosas. Y además, cuando le pregunta a la gente, ella siempre dice que está bien. Además, intenta, imita, perdón, otro rasgo de comportamiento de sus padres. La apariencia. Son de aparentar que siempre está todo bien. Los rasgos, cuando somos pequeñitos, adquirimos muchos rasgos de comportamiento de papá y mamá. Y, por ejemplo, si tus padres eran muy importante la apariencia, eran gente de aparentar, tú lo coges inconscientemente y lo recreas. Y aparte, habrás oído un montón de mensajes. Como mostrar tu malestar te hace débil. Esto Victoria lo ha oído en casa. Y además, ha cogido el rasgo de comportamiento de sus padres de aparentar, de la apariencia. Tú aparenta que todo está bien. Da igual cómo esté. Pero la apariencia, que todo esté perfecto. ¿Cuánta gente hay de esto? Así. Aparentar que todo es perfecto cuando tu vida es un desastre. Para mí, el primer punto del crecimiento personal superimportante es ser tremendamente sinceros con nosotros mismos. Pues ahora esto no está bien en mi vida, no me siento bien emocionalmente, esto me gustaría cambiarlo, y ahí empieza el cambio. Pero si ni siquiera lo queremos ver, no habrá ningún cambio. ¿Seguimos? Últimamente sufre ataques de rabia. Claro, tanto reprimir, ya la cosa no puede ser. Ya la cosa es como, vale ya de reprimir las emociones. Porque además ella es una persona muy complaciente, muy cuidadora. Y el cuidador, que lo hace todo para agradar a los demás, también esconde un gran controlador, en el que hay una emoción de rabia importante. Y ahora la está sacando. Porque ya la vida le está diciendo, victoria, evoluciona. Victoria, evoluciona. Que tienes el mismo espejo todo el tiempo. Que te abandona todo el mundo, entre comillas, porque es tu memoria. Que no eres feliz. Que tienes un vacío muy grande. Que no te gusta tu trabajo. Que eres incapaz de ponerle límites a tu madre. Que estás empezando a sentir una rabia que no sabes cómo manejar. Que estás empezando a sentir, a tener síntomas físicos. ¿Qué nos dice ahí la vida? Porque además es mi alma la que me lleva a estas experiencias. No es que haya por ahí un Dios que dice, a Victoria todo esto. No, es tu alma la que te lleva a esas experiencias. Ya que he venido a evolucionar. A evolucionar en consciencia. Aprender, a recordar. Ahora lo vamos a ver esto. Pues mi alma dice, oye, yo no estoy evolucionando nada en el cuerpo físico de Victoria. Pues bueno, le voy a llevar a experiencias. Le voy a dar unas cuantas collejas a ver si evoluciona. Porque bien sabemos que en la vida, muchas veces, casi siempre, por no decir siempre, evolucionamos a través de crisis. Por eso las crisis son oportunidades de crecimiento. Aquí Victoria tiene una maravillosa oportunidad de evolucionar, de crecer en conciencia, de conectar con quien es realmente y de cambiar su vida. Esto no es una maldición, ni pobrecita Victoria. No. Es una oportunidad para evolucionar. ¿Lo podemos entender así? Bueno, siempre ha tenido esos ataques de rabia, pero los tenía con desconocidos. Vuelvo a repetir, no vas a tenerlos con la gente que tú quieres y que se caiga tu personaje de niña buena, de cuidadora y de complaciente. Que es con el que, según tu psiquismo, ganas el cariño de los demás. Cuando hay que ser auténtico. Amarte a ti primero, amar a los demás y tendrás relaciones armoniosas y maravillosas. No intentar agradar a todo el mundo. También la rabia que le está saliendo es parte de su sombra. Esa emoción está reprimida. Le está saliendo para que la vea. Como decía Carl Jung, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia sombra. No, todos tenemos sombra. Esto es dual. Tenemos luz y tenemos oscuridad. Esta dimensión es luz, es amor y es temor. No pasa nada por ver tu sombra, reconocerla y aceptarla. Porque si tú ves esos ataques de rabia y los ves como normal, lo que pasa es que hemos dicho que Victoria se siente culpable, nos vas a parar. Y cuando estés a punto de entrar en la rabia otra vez, como lo conoces y lo aceptas, no te conformas, quieres mejorar, pero aceptas. Alguna razón habrá para tener esta rabia. Ya lo vas a parar y ya no te vas a comportar desde ese comportamiento de persona rabiosa. ¿Por qué lo conoces? Siempre es aceptarlo. Pero si estamos, no, no, yo no puedo tener ataques de rabia, no, 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 por favor, si yo soy súper buena, si tal, pues la reprimes, la reprimes, la reprimes y te sale de la forma más desproporcionada o se te pone en algún órgano de tu cuerpo y acabas enfermo. ¿No? Además, atrae a gente enfadada continuamente. El enfado de estas personas es el enfado de ella. La pantalla se lo está mostrando. Y muchas veces las emociones van unidas. Detrás del enfado, porque hemos dicho que Victoria llora mucho, lo que hay debajo es tristeza. Bueno, llora mucho, tristeza por debajo de esa rabia. Hemos visto que empieza a tener síntomas físicos, problemas de garganta, que te callas. Con la madre seguro que se calla, porque no le pone límites. Acidez de estómago, rabia también. Cansancio físico, te agotas ya de vivir una vida vacía. O sea, y muchas veces tenemos ese llanto interno que está ahí. ¿No? ¿Pasamos, por favor? Ah, me han cambiado el secretario. Esto es muy interesante. Una gran herramienta para utilizar. Acaba de conocer a un hombre que la atrae, pero vive lejos y tiene pareja. El programa habitual del inconsciente se activa. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Decir no. A ver, nuestro programa, nuestro inconsciente es como un ordenador. El inconsciente, hemos dicho que seguimos viviendo en el pasado, siempre busca el viejo paradigma, es la información que hay, hasta que lo sanamos, lógicamente. Entonces, otra vez se activa el viejo patrón de Victoria y le aparece un hombre con la misma historia. ¿Qué tiene que hacer ahí Victoria? Decir no. Decir no. El poder de la intención. No gracias. Esto ya lo he aprendido. No lo quiero. Yo elijo una relación armoniosa, lo que sea. equilibrada, sana, fuerte. Pero para esto hace falta conciencia ya. Hace falta saber que creamos la realidad y que no somos víctimas. Siempre que aparezca el viejo patrón, obsérvenlo y es no. Poner la intención fuerte. Porque ahí algo va a pasar. Porque para ser capaz de decir que no, ya hay un cambio en ti. Más pronto que tarde, te aparecerá otra persona que resuene en tu misma vibración, en tu misma frecuencia. Se habla en negativo constantemente. Hemos visto que se dice cosas como no valgo para hacer otro trabajo, no sé poner límites, me voy a quedar sola, las personas pueden aprovecharse, te ven débil. El lenguaje negativo, hacia uno mismo además, el lenguaje interno, es una de las cosas más importantes a la hora de tener una sana autoestima. No puedo estar todo el día insultándome. Es como si tuviera aquí una persona que me está todo el día insultando. Y creo, si tenemos una persona que estaría aquí todo el día insultándonos, ¿nos afectaría? ¿Cómo podemos pensar que si yo me hablo mal no me está afectando? Me está bajando la autoestima. Estás insultando a tu niña. Esa niña interior que representa al niño interior la vida emocional, las emociones reprimidas de la vida emocional. Perdón, las emociones reprimidas de la infancia, la base de nuestra vida emocional. Pero además vemos otra cosa que estaba muy inconsciente, pero estaba. Y esto lo he visto yo así, en cursos también. Es hija única, hemos dicho. Proyecto sentido de su madre. ¿Cuál es el proyecto sentido de los papás? El proyecto sentido es cuando los papás tienen un niño. ¿Con qué intención traes tú a este bebé a esta dimensión? ¿Con darle amor? ¿Con educarle? ¿O con que te cuide cuando seas mayor? ¿Con que llene tus vacíos? Me llevo tan mal con mi pareja que voy a tener un hijo a ver si por lo menos me llena los vacíos. Y luego, claro, no sueltas a tu hijo de ninguna de las maneras. El proyecto sentido de la madre de Victoria era voy a tener una hija para que me cuide cuando sea mayor. Por lo tanto, hay un vínculo de lealtad porque estos pactos, estos vínculos de lealtad, el alma también los acepta. Victoria ha aceptado antes de venir este pacto. Funcionan así estas lealtades, tan invisibles. Por lo tanto, si tú has pactado con tu madre que la vas a cuidar, no vas a formar tu propia familia. No solamente la herida de abandono le está influyendo en su relación con los hombres. También le está influyendo que tiene un pacto inconsciente con su madre. Basta que ella lo rompa, que se lo devuelve a mamá y ya está. Yo esto lo he visto en muchos cursos. Y además es curioso, hay pistas delatoras porque es gente que sigue viviendo con los padres, que los padres viven arriba, que ninguna de las parejas que llevan a los padres les gusta. Hay algunos que sí, hay gente que te dice no, no, pero si mis padres quieren que yo tenga pareja. Lo quieren conscientemente. Si no estamos aquí hablando de maldad, si es un pacto inconsciente que tú haces. Es inconsciencia. Nadie ha hecho nada malo, ¿no? Pero el pacto está, el vínculo de lealtad está. Y romper un vínculo de lealtad con papá y mamá, que son como las figuras más sagradas, para nosotros nos cuesta. Pero es importante para que te liberes. Yo me acuerdo de un chico que contó este caso, también hay hombres, por supuesto, ¿no? Y él contó, además creo que fue en Las Palmas, contó un caso, ahí había un vínculo de lealtad claro, él tenía parejas y no le funcionaban hasta que había una chica que sí. Él era el cuidador de su madre. A la madre no le hacía ni gracia a su nueva novia, pero ni gracia. Además, él cuidaba a su madre, a sus hermanas, a todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que la chica se quedaba embarazada, que era la ilusión de este chico ser padre. Pero el vínculo de lealtad es tan fuerte que el bebé muere. Claro, no vas a formar tu propia familia, tienes un vínculo de lealtad con mamá y aparte eres cuidador de mamá y aparte no le pones límites a mamá. Estas cosas son normales. No estoy contando, le digo que no, estoy siendo, no estoy contando grandes dramas. Los hay mucho, a mí lo de peor no me gusta, pero es verdad que hay almas, por decirlo con más, mejor dicho, hay almas que eligen un aprendizaje más potente que otras, pero siempre lo que elige el alma es porque somos capaces de llevarlo a cabo. Si tu maestro te está diciendo que pongas límites, aunque lo veamos como un verdugo es un maestro, es porque tú eres capaz de hacerlo. Empodérate, pasa la acción y hazlo. ¿Pasamos? ¿Falta algo? ¿Me pasas para atrás? ¿Para atrás, un poquito más? Bueno, da igual, ya lo digo yo. ¿Y qué le falta más a Victoria para sanar todo esto? Aparte de que vamos a ver trabajo espiritual. ¿Qué sería importante en esta historia? La acción. Vamos a verlo. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. ¿Se ha entendido la historia? ¿Alguien se ha sentido identificado con algún patrón? Bueno, pues ya sabéis, la conciencia es sanadora. A veces cuando uno tiene conciencia de cosas, en los cursos de Hoponopono pasa, ¿no? Los de un día que la gente se queda mal. A mí me ha pasado cuando he ido a clases o a cursos, tomas conciencia de algo y te quedas revuelto. Es parte de la sanación, no pasa nada. Luego podemos hacer alguna cosita, vamos a hacer Hoponopono por la tarde, pero es bueno que toméis conciencia de todo porque ahí va a empezar un cambio importante, como decía al principio. Cuando tomo conciencia de que lo que más me disgusta de mi vida es lo que más me enseña, tengo que tomar conciencia de que toda esta película es una gran oportunidad de evolución para Victoria y toda nuestra película es una gran evolución, una gran oportunidad de evolución para nosotros. No son castigos, no son maldiciones del árbol, lo del árbol es energía, no es otra cosa. Que yo a veces oigo hablar del árbol como si nos hubiera maldecido, es información, por favor. No hay ningún ancestro que te esté ahí intentando maldecir. Pero sí que es cierto que tengo que tomar conciencia de esto. Entonces, cuando tomo conciencia lo voy a leer entero, de que lo que más me disgusta de mi vida es lo que más me enseña. Piensen en esto, por favor. Cuando tomo conciencia de que no existen los verdugos sino los maestros y por tanto dejo de juzgar y de atraer problemas, hablaremos del juicio. Lo vuelvo a leer. Cuando tomo conciencia de que no existen los verdugos sino los maestros. Esto no quita que a veces tú tengas un maestro tan bueno y lo digo de verdad, yo a todos mis maestros verdugos, hombres y mujeres, les estoy eternamente agradecida porque es verdad. Pero hay momentos que te puede la emoción, ¿no? ¿Será posible esta persona? Eso es normal, nos permitimos la emoción. Pero en cuanto nos calmemos, ¿para qué está pasando esto? Hay un mensaje ahí. Cuando tomo conciencia de que no existen los verdugos sino los maestros y por tanto dejo de juzgar y de atraer problemas, entonces y solo entonces retomo mi poder personal, me convierto en sabio y mi vida cambia. Esto es clave. Tú te puedes ir a 40 terapeutas a ver si te solucionan la vida y te tocan con una varita mágica que eso no existe. Algo te ayudan a sanar. Pero si luego tú vuelves a tu vida y caes en el viejo paradigma, por eso Joponopono funciona cuando se hace de la forma correcta. Y Joponopono es integrar la filosofía y practicar de la forma correcta, pero integrar la filosofía también. Hay una frase que se dice en el curso de milagros que a mí me gusta mucho. Gracias divinidad por sanar mi perfección sobre esta situación, relación y verla con los ojos del amor. Estoy preparada para que sanes mi mente porque lo que está enfermo es siempre la mente. De hecho, cuando la mente sana, el cuerpo le sigue. Por eso Joponopono son mantras que trabajamos la mente, los mantras se han utilizado desde tiempos remotos. Para dejar ese pensamiento compulsivo vamos sanando la mente y va a empezar a haber cambios, ¿no? Y si hay alguien enfermo primero tienes que sanar la mente para que sane tu cuerpo físico. ¿Qué puede hacer Victoria con toda esta película que tiene? ¿Y qué podéis hacer cada uno de vosotros con vuestra película? Practicar Joponopono clave. Clave. Joponopono para mí es una herramienta tan fabulosa. Cuando integras además la filosofía, cuando eres constante con la práctica, cuanto más tiempo mejor. No de vez en cuando. Eres constante con la práctica, miras la pantalla de tu vida, tomas conciencia del mensaje. Sé que estoy repitiendo todo el rato lo mismo, pero es que es necesario que lo haga. Tomas conciencia de los maestros verdugos, entre comillas, de tu vida. Observas tus pensamientos. Cuando empiezan a ser muy negativos, empezamos, bueno, muy negativos o negativos simplemente. Con esa locura mental paro mis pensamientos con los mantras. Pero es que además empiezo a mirar a mi niña interior. Empiezo a ver qué pasa en la base de mi vida emocional. Qué emociones tengo yo reprimidas desde la infancia. Empiezo a sentir el dolor. Empiezo a sanar la relación con los padres. Es importante sanar la relación con los padres. Yo en mis cursos del niño interior siempre es algo que miramos. Porque hay que mirar la relación con los padres. Victoria está repitiendo también la relación que tenían de pareja papá y mamá. No me he tenido mucho hoy aquí porque mañana hablo de esto. Pero eran los dos muy fríos. ¿No? Una relación fría. Discutían mucho. ¿Qué atrae ella? Relaciones frías. ¿No? Es lo mismo. También he dicho, por cierto, que su primera pareja era varios años mayor que ella. Vas buscando un padre. Mañana lo veremos esto. Pero la pareja no es tu padre, no es tu madre, no es tu hijo ni es tu hija. Pero muchas veces es así donde están colocados. Los padres son muy importantes. Hay que mirar la relación con los padres. Información sobre el árbol genealógico. Pregunta ¿qué pasó en tu árbol? Y tu mayor drama, entre comillas, ¿de qué va tu drama? Porque cada, en esta dimensión, cada culebrón personal tiene un tema protagonista. Por ese tema protagonista que estamos viviendo en esta película que es la vida, pregunta. Además, en el árbol genealógico siempre se habla del guardián de los secretos. Hay una persona en cada rama familiar que tiene toda la información. Pensarlo, esta persona que tiene todas las fotos, las cartas, que siempre sabe todas las anécdotas, es que el árbol también le ha dado ese papel. Pero de verdad, preguntar, porque vais a tomar conciencia de muchas cosas que estáis repitiendo. Dejar la queja constante. Victoria está todo el tiempo hablando mal, hablando en negativo, quejándose. Cuanto más me quejo, más atraigo lo que no quiero. Cuanto más agradezco, más atraigo lo que sí quiero. Pura vibración, me quejo, estoy en el miedo, me baja la vibración. Más cosas, personas, circunstancias, de baja vibración atraigo. Cuando agradezco, elevo la vibración. Más cosas, personas, circunstancias, para seguir agradeciendo atraigo. Y, por supuesto, acción. Porque el dolor va unido a la resistencia al cambio. El dolor va unido a la resistencia al cambio. Ella está empezando a sentirse muy mal emocionalmente. Porque su alma le está llevando experiencias para que haga cambios y no los está haciendo. Entonces, aparte de todo el trabajo espiritual, tú puedes hacer mucho joponopono, conectar con tu niño, tener una rutina maravillosa. Pero si no haces acción, no te sirve de nada. ¿Cuál es la acción que tiene que hacer Victoria? Limites a la madre. Es la gran maestra. Incluso muchas veces está pactado a nivel álmico. Tú has pactado ya antes de venir que tu mayor aprendizaje aquí es saber quererte, respetarte y con esa alma que aquí va a hacer de tu madre en la película, pues pactas que te ayude. ¿Y cómo te va a ayudar la que hace de tu madre? Faltándote al respeto para que tú pongas límites, te empoderes y te quieras, de verdad. Si no tienes ese actor en tu película, ¿cómo es posible que sepas que te falta respetarte y quererte? ¿Lo entendemos esto? Limites a amigos. Es que se deja invadir por todo el mundo, Victoria. Cambio de trabajo. Decir no. Cambio de trabajo, importante. Ella ya no quiere ser arquitecta por mucho que en su árbol esté muy bien mirado, por mucho que su mente le diga, bueno, si tampoco estás tan mal. Decir no a otra posible pareja ausente. Poner la intención. El árbol también es importante, ¿no? Porque lo que se cojo por opono, una de las cosas que hacemos es borrar esa programación negativa de la mente subconsciente. No solamente paro la mente y estoy en el ser y no en el ego, en el amor y no en el miedo. Al elevar esa frecuencia vibratoria, todo lo que está en baja frecuencia vibratoria empieza a caer. Cuanto más estoy en mi energía divina, más elevo mi nivel de consciencia, todo lo que está en baja vibración empieza a caer. Y todas estas memorias del árbol, creencias limitantes, etcétera, tienen una baja frecuencia, ¿verdad? Lo explicaré esta tarde mejor. Pero el truco de Hoponopono es vibración. Al elevar la vibración, lo que está en baja vibración cae. El año pasado una de las conferencias que di fue de la vibración y hablé mucho de esto, porque todo es más lógico de lo que parece realmente. Cambiar la percepción. Victoria tiene que cambiar la percepción. Todos tenemos que cambiar la percepción en algún momento de nuestra vida. El cambio está en ti, deja de ser víctima y no renuncias al poder que tienes. Cuando te pones en el papel de víctima para que te den cariño, como te sientes que tú no sabes darte amor, hay gente que hasta se enferma para que le den cariño. Es capaz de irse a un hospital para que la gente vaya a verle, tal, ¿no? Pero fíjate lo que hacemos para recibir cariño. O sea, en un papel tan fuerte de víctima que te vas hasta un hospital. Es todo inconsciente, pero esto pasa. Y luego hablaremos mañana de la culpa, porque también hay grandes manipulaciones, ¿no? Eres víctima, pero también eres verdugo. Los papeles los vamos cambiando, somos víctimas, somos verdugos, ahora me siento víctima, pobre de mí, a ver si la gente me hace caso, que yo no me sé querer, pero también te manipulo con la culpa para que me hagas caso. Siempre estamos así con estos juegos. La divinidad hará su parte, tú haz la tuya. No confundas soltar con no hacer nada. Hay gente que lo entiende así, yo suelto, yo suelto, yo entrego, pero ¿has hecho tu parte física? O sea, ¿has actuado? El que está soltando, exactamente. No, yo no le pongo límites a mi madre, pero está haciendo mucho joponopono y ya lo suelto, ya lo suelto. ¿Entendemos que es absurdo? Joponopono es un camino de sanación imparable, estate atento a las señales, que las señales nos va a hablar Hugo, con lo cual yo no voy a hablar nada de señales, me quita el trabajo, pero las señales nos indican el camino siempre, igual que el sentir de la alma, ¿no? Pasamos, vale, aquí hay unas palabras de Emilio Carrillo que me encantan, en la historia de Victoria hemos visto, esto sé que les ha pasado a muchos porque me lo contáis, que de repente aparece joponopono en su vida, también te lleva a tu alma esa experiencia, está la ayuda también, siempre que aparece el problema entre comillas aparece la solución, siempre que aparece la oscuridad hay un movimiento de luz y ahí tu alma te está llevando esa experiencia, Victoria, mira, mira, mira esto, mira, además te hay una herramienta para que te ayude y además yo siempre lo digo, Joponopono es un camino de autosanación, si hay alguna memoria que tú solo no puedes trabajar o alguna herida muy grande, yo cuando tengo gente en los cursos del niño interior con abusos, etcétera, y veo que no van a poder hacerse cargo, yo les digo, yo si queréis os recomiendo un terapeuta y que un tiempo te acompañe, pero también os digo que al final estamos solos en esto de la sanación y que tenemos que tener herramientas de autosanación porque el terapeuta no va a estar con nosotros 365 días, ¿no? Aunque estamos tan locos en el buen sentido, hay un chico al que me hace las fotocopias que el otro día hablando con él me dice, yo fui a soltar un apego a una terapeuta y ahora me he enamorado de la terapeuta y no la puedo soltar. Es graciosa la película, es que es gracioso. Digo, bueno, pues no sé lo que le dije, no me acuerdo, pero... Digo, la vida te está diciendo que sueltes, algo tienes que soltar ahí, bueno, está llenando vacíos con todo. Además, esto lo hacemos mucho en la vida, ¿no? Para soltar, que Fidel ha hablado de esto, para soltar algo, vale, yo lo suelto, pero cuando tengo algo en la otra mano, como Tarzán, ¿no? Es un ejemplo que ponía Emilio Carrillo cuando grabamos el vídeo de Hoponopono, ¿no? Vamos como Tarzán, cuando ya tengo una cuerda en la mano, suelto la otra. Si la vida consistiese en quedarse en ese estado de vacío, en que no tienes nada por aquí ni nada por allá, ¿estás tú? Uy, qué caras. No digo que nos tengamos como seres solitarios, digo que no haya apegos, de hecho, hay un apego en la psicología que es sano, hay un apego como adaptativo, apego normal. Somos seres gregarios, hemos venido a relacionarnos con hijos, con pareja, con padres, con amigos. Pero antes pierdo a la otra persona que perderme a mí mismo y realmente no pierdes a nadie, es el encuentro contigo mismo y a veces en estos estados de vacío que no estás apegada a nada ni a nadie es cuando te encuentras, por eso es importante el soltar. Vamos a leer unas palabras de Emilio Carrillo que definen muy bien Hoponopono que están en mi último libro. A muchos les parecerá increíble, pero el camino más fácil es asumir la responsabilidad completa de nuestra vida. Lo hemos visto. Victoria no es ninguna víctima. Ninguno somos víctima. Incluidos todos los hechos, circunstancias y personas que nos rodean, los pensamientos y actos propios y los de aquellos que se relacionan con nosotros. En todo lo que llega y acontece hay que ver una preciosa oportunidad para que el ser interior coja el mando y potencie o limpio los archivos, pensamientos, actos, experiencias, con o sin amor respectivamente guardados en nuestra memoria trascendente. Es decir, te está diciendo todo es una oportunidad para que sanes, para que limpies. Pero no solamente con Hoponopono, hago acción, todo lo que hemos visto. La paz empieza en nosotros, por lo que decir gracias, te amo o cualquiera de las otras palabras es el mejor regalo que podemos hacerle al mundo. Hoponopono apoya la restauración del equilibrio y la armonía en la persona y a través de ella de la creación. Cuando tú elevas la vibración estás ayudando a todo el universo a que eleve la vibración. Si ahora todos estuviéramos en una energía y una frecuencia vibratoria mucho más alta de amor, este universo cambiaría muy rápido. Entonces, todo lo que hace cada persona tiene su influencia en todo el universo. O sea, claro, si solamente una no se nota mucho. Pero por eso dice Hoponopono ayuda a la restauración la armonía el equilibrio en la persona y a través de ella de la creación. Ayuda a que el ser humano sea permanentemente consciente de su ser profundo. Eso que soy realmente. Esa esencia divina. Ese Dios interno que no tiene nada que ver con el Dios que castiga, que quita, que da. Eso no existe. Eso es una manipulación del hombre para tenerlos controladitos desde la culpa. Estamos hablando de una energía de amor, de lo que somos realmente. Que está en todo y en todos. Porque lo único verdadero es el amor. Lo que pasa es que en esta dimensión estamos en esta dualidad de amor-temor. Y es verdad que con esta frecuencia vibratoria, con todas las cargas, entre comillas, que tenemos, que si del árbol, y digo entre comillas lo de cargas, del árbol, creencias limitantes, rasgos de comportamiento de tus padres, lo que te ha pasado a la infancia, vidas pasadas, pues hombre, a veces cuesta un poquito conectar con tu esencia divina, ¿no? Y hay que hacer un trabajo importante. Porque vamos limpiando capas, vamos limpiando capas de la cebolla y al final empiezas a conectar con quien eres realmente, eres mucho más auténtico, vives más en el amor, ya no en el temor, te da menos miedo los cambios y te permites la felicidad, que es nuestro derecho de nacimiento, por cierto. Aquí venimos a tenerlo todo, no venimos a sufrir. Desactivando el piloto automático del ego, las dos fuerzas, el ego y el ser, generando paz y consiguiendo que nuestros actos se basen en la inspiración. La inspiración, esa información que te viene cuando estás presente, esas ideas, esas ganas de hacer algo. Podría ser como información canalizada, porque todos canalizamos cuando estamos en nuestra esencia divina, cuando estamos en el aquí y ahora. Lo que pasa es que tenemos un pensamiento que nos encanta y si me montas este negocio y te ilusionas y tu alma se expande y sientes mucha alegría y rápidamente viene el ego no porque te vas a arruinar, eso es una locura. Y ya no haces nada, pues también hablaremos de las dos voces. En este orden hay que diferenciar bien entre intuición e inspiración, es decir, esa guía que emana desde nuestro yo verdadero y nos ofrece algo novedoso para nosotros y para nuestra vida. Con Hoponopono además vienen muchos regalos y muchos cambios inesperados que nunca te hubieras imaginado. Pero hay que estar atentos a esta inspiración que viene. Hablaremos de esto. ¿Pasamos? Claro, con todo esto que hemos visto nos preguntamos ¿somos libres? No. Pero qué libertad, por favor. O sea, somos menos libres de lo que creemos pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y de salir del destino repetitivo de nuestra historia practicando Hoponopono. Lo que se borra de mí se borra de los demás, antepasados y futuras generaciones. Antes de leer la frase ¿cómo vamos a ser libres? Si estamos repitiendo, vuelvo a repetir, el patrón de papá y mamá en pareja o lo que sea. su rasgo de comportamiento, la fidelidad al árbol inconsciente y el guión preestablecido que me marca mi árbol. Porque tú por algo a los padres los elegimos, pero al elegir a los padres también elijo ese árbol genealógico. Elijo el país donde me reencarno. Cada país, cada cultura tiene su inconsciente colectivo, ¿no? Sus creencias sociales. Lo elegimos todo porque todo es perfecto para nuestra película y para lo que vengo a sanar aquí. Pero decir que somos libres, el ego por ahí, pululando con el miedo. El libre albedrío, yo estoy totalmente de acuerdo, se reduce a una decisión, vivir desde el espíritu, amor y ser libre o desde el ego, temor y ser esclavo de tus programas. No hay más. Porque si tú vives desde tu programación negativa, no eres libre. Decides desde tus programas, desde tus virus en el ordenador. Pero libre no eres. ¿Pasamos? Y por supuesto la gente dice ¿cuál es el propósito de vida? Una pregunta que le encanta al ego, ¿no? Muchas veces es como muy del ego, ¿no? ¿A qué estoy yo aquí? ¿A qué estoy yo aquí? ¿A qué estoy yo aquí? Pues a saber quién eres, a evolucionar en consciencia, a conectar con tu esencia divina y sobre todo a sanar tu gran herida. Porque a Victoria esto del abandono no le viene de esta. Esto seguramente le vendrá de más atrás. Y ella, su alma, lo ha elegido sanar. Con lo cual, la película se reorganiza perfectamente para que ella lo pueda hacer. Ahora sí, tú decides. Si te quieres quedar ahí en tu vida triste, personaje vacío, vida vacía, quédate. Cuando hagas el tránsito, pues bueno, te quedará pendiente para otra evolución, otra vida. O retoma tu poder personal con todas las herramientas que vamos a ver en este encuentro. Como estrella, por supuesto, que es maravillosa. Y empieza a haber cambios internos y por lo tanto los va a ver externos. Y además, actuarás cuando así lo sientas. En cada conferencia he elegido una frase de cada uno de los ponentes. Aquí he elegido una de Paloma Cabadas. la familia se convierte así en una estrategia perfecta. Es que es una estrategia, ya que reúne a un gran número de componentes en quienes podemos ver reflejada como en un espejo nuestra propia problemática. Esos comportamientos, patrones, enfermedades, ruinas, relaciones que repetimos inconscientemente y que vienen del árbol genealógico. o de los papás. La escuela, la profesión y las situaciones de la vida se ponen a nuestra disposición con todas las pistas para actualizar y sanar el trauma nuclear. Nuestra gran herida. lo que venimos a sanar porque lo hemos elegido nosotros. ¿Vale? Creo que ya está. ¿Se ha entendido? Resumidamente, ¿qué tengo que hacer? Estar muy atento a la pantalla de la vida, dejar de ser víctima y ver que todo es una estrategia perfecta para que sane mi gran herida y evolucione inconsciencia. Empieza a vivir desde el amor y no desde el temor. Y deje atrás el pasado. Esta noche vamos a hacer un ritual maravilloso que va a dirigir Hugo para soltar el pasado ya porque ya vale de vivir en el pasado. Y ahí la cosa va a empezar a cambiar. Pues muchas gracias y por la tarde nos vemos a las cinco y cualquier duda y pregunta pues me comentáis. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.